Bienvenidos al sorteo 6086, estamos en Cafeterito Noche para hoy jueves 3 de marzo, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar su suerte facilísimo, raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios y ahora los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Noche. Vamos con el ganador. 5, 8, 7, 2, verifiquemos juntos el resultado, ganador el 5872, 5872, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades y hoy un saludo a los apostadores en Montenegro. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. Gracias. Gracias.